¿Diga? ¡Por fin, Billie Jean! Soy Bobby, Bobby Riggs. Se me ha ocurrido una gran idea. Cerdo machista contra feminista de patas peludas. Sin ofender. Aún eres feminista, ¿no? Soy tenista y además soy mujer. ¡No cuelgues! Y a propósito, yo me depilo. Los fans del tenis tenemos el privilegio de contar hoy con la gran Billie Jean King. Tienes fama de ser una rebelde. Las mujeres merecen igualdad de trato y de salario. Admiro lo que estáis haciendo. Le ofrece al ganador ocho veces más que a la ganadora. Es más emocionante ver jugar a los hombres. Es algo biológico. No digo que no pueda haber mujeres en las pistas. ¿Quién recogería las pelotas? Oh, por Dios. ¿Sabéis qué hago? Arrasar. ¡Arrasar! No hay nada que me guste de Bobby Riggs. Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Riggs. ¿Existe esa mujer con agallas suficientes? Llama a Bobby. Sí, dile que lo haré. Oye, Billie Jean. ¿Qué es lo que quieres? Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público. Hay demasiado en juego. En los negocios, en el deporte, en lo que sea, los mejores siempre son hombres. Si no gano a Bobby Riggs, me lo restregará siempre. En directo en tres... Voy a ser la mejor. Dos... Y podré cambiar las cosas. Uno. De verdad. Cuando nos atrevemos a querer un poco más, solo un poquito de lo que tenéis, no lo soportáis. Damas y caballeros, voy a hacer del machismo un espectáculo. Que diga lo que quiera. Los dinosaurios no juegan al tenis. Nos están viendo 40 millones de personas. ¿Quieres decir algo? Nada, empecemos a jugar. La batalla que todos estabais esperando. La batalla de los sexos.